Antes de amar a los demás, debes aprender a amarte a ti mismo. Bienvenidos a este episodio de Zoom, una serie donde nos acercamos a diferentes temas o ideas y los abordamos bíblicamente. Esta idea de tener que primero aprender a amarnos a nosotros mismos para poder después amar a los demás, la he escuchado muchas veces. Es muy común escucharse esto a la hora de consolar a alguien, ya sea para animarle por algo que está pasando en su vida o simplemente para subirle el autoestima. Y esta idea circula no solo en el mundo, sino también entre cristianos. De hecho, el mandato de Cristo de amar a tu prójimo como a ti mismo, en muchas ocasiones se utiliza para enfatizar y promover esta misma idea. Las personas suelen decir cosas como, Cristo dijo que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo vas a amar a tu prójimo como a ti mismo si no sabes amarte a ti mismo primero? Es decir, las personas piensan que primero debemos de aprender a amarnos antes de pensar en amar a otras personas. Pero este mandamiento en realidad no dice nada sobre el aprender a amarnos a nosotros mismos. La verdad es que Cristo nos encomienda a amar a los demás como ya nos amamos a nosotros mismos. Cristo sabe que tú y yo naturalmente ya nos amamos y nos amamos lo suficiente. De hecho, el amor propio realmente tiende a ser el obstáculo principal que no nos permite amar a los demás. Y de hecho, esto queda claro cuando Pablo exhorta a los esposos a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. En Efesios 5, 28 al 30, Pablo dice lo siguiente. A sí mismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia porque somos miembros de su cuerpo. Vemos que el mismo principio que Jesús enseña es enseñado por Pablo, que en realidad escribe este texto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, está comunicándonos la palabra de Dios. Vemos que Pablo asume que tú y yo amamos nuestro cuerpo, lo cuidamos y lo alimentamos. Entonces, no es que primero debamos de aprender a amarnos a nosotros mismos para poder después amar a los demás. El punto es más bien que Cristo sabe lo mucho que ya nos amamos a nosotros mismos. Y es en base a ese amor propio que después Cristo nos demanda a ir y a amar a nuestro prójimo con ese mismo amor propio. Entonces, cuando nos acercamos a este tema bíblicamente, veremos que más bien debemos de morir al amor propio para poder después vivir el amor por nuestro prójimo.